Música El del Centauro se escapa en la curva de los 500 cuando dejaron 46 exactos para 800 Entran a la recta final con Dejaocho solo en la punta Calgary A 5 cuerpos corre segundo, tercero corre Champion Legacy Este llegará segundo porque Dejaocho está asegurando la victoria Les gana Dejaocho el nieto de Ingen Charlie al galope con Robert Capriles Gana Dejaocho Segundo Champion Legacy, tercero Calgary, cuarto Baco Quinto y último bastante lejos, señor Indriago Fácil, claro, convincente el triunfo para Dejaocho El pupilo de Germán Rojas con Robert Capriles primer indicado Por el doctor Fred Desiderio Carvajal, este bastardo de Pedro Caimán En Miss Distance por Ingen Charlie Deja 78, dos quintos con 22, dos 46 exactos y uno 11, uno Para concluir en 7 segundos un quinto Los últimos 100 metros o últimos 16 años Los últimos 10 metros o últimos 1 a 3